¿No? A lo mejor me confundiste con otra persona. Hacete gracioso, pero ¿sabes qué? A mí no me engañás. Sé que estuviste ahí y lo voy a probar. Seguro que no te va a quitar demasiado tiempo para hacer las tareas que te mandan Marcos y Carmín para el canal. A mí no me mandan nada. Claro. Hola. Hola, Bia. Lo siento por no llamarte antes. Es que Alex tenía mi teléfono. Ya lo sé, no te preocupes. ¿Pero estás bien? Sí, todo bien. Hablemos mañana, ¿puede ser? Vale. Gracias.